Gracias. 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 Carlos Eduardo, ¿qué están haciendo en este momento? Estamos calentando un agua para medirle la temperatura con un termómetro. Bueno, María Angélica, ¿qué están haciendo en este momento? Estamos midiendo la temperatura del agua y el punto de ebullición. ¿Y para qué están haciendo esa actividad? Para un proyecto que estamos haciendo sobre la materia. Paola Toro Arenas, de quinto de primaria. Sí, señora. Mírame acá. ¿Por qué te gusta este proyecto? Porque es muy bueno y estamos hablando sobre la materia. Es el punto de ebullición. ¿Qué más le gusta? Y mejora la inteligencia de... Paola Toro Arenas, de grado quinto de primaria. ¿Qué es lo que más te gusta del proyecto? Estamos hablando sobre los termómetros y del cambio físico y químico y la materia. Y también estamos hablando de la temperatura y el punto de ebullición. Daniela Torres López, de grado quinto también, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te gusta del proyecto? Que estamos aprendiendo más, trabajamos cada vez más sobre la materia para aprender sobre eso. Estamos trabajando con el termómetro, el cronómetro y para medirlos, para tomar la temperatura, sobre los cambios químicos y físicos de la materia y ya. Bueno, primero regáleme su nombre completo y su cargo. Mi nombre es Ana Milena López y yo soy la asesora coordinadora del proyecto Pequeños Científicos en la institución de Sinaí, en Bosques del Norte. ¿Qué es lo que más te gusta? Mira, es importante porque fortalece las competencias científicas y porque los estudiantes a través de la observación, la clasificación, la experimentación, aprenden capacidades indispensables que tiene un científico. Que ellos cuando sean grandes, posean algunas de esas capacidades para que decían si quieren ser científicos o no, pero que la sepan manejar. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Pongan en el espacio. Muy bien. Textura, color, color, si es suave, dura, blanda, el color, si tiene olor. Con cada una de las pelotitas que tengamos en la piel. El primer día. Sede social, Chito. Bueno, me gusta, acá en Pequeños Científicos, porque nos enseñan cosas nuevas y me gusta, me interesa hoy la materia. Lo que más me gusta manejar en este proyecto es el microscopio, la pipeta, los elementos de laboratorio, en fin. ¿Es lo que más se usa? ¿Y de qué? Como ejemplo, la cámara. ¿Qué es la cámara? 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 Secretaria de Educación, cuéntenos en qué consiste este proyecto tan bonito de Pequeños Científicos. Bueno, Pequeños Científicos es un proyecto que pretende desarrollar el pensamiento científico y tecnológico de los niños para apoyar la enseñanza de las ciencias naturales en los establecimientos educativos de la ciudad. ¿En qué establecimientos están? Está en 14 instituciones educativas. ¿Y más o menos a 4 niños están en la ciudad? Está impactando aproximadamente unos 5.000 estudiantes. Bueno, el proyecto pretende que los jóvenes y los profesores trabajen desde el método experimental y desde el racionamiento científico, utilizando las mediaciones tecnológicas y unos módulos que son materiales que se le entregan al docente con unas maletas para trabajar los niños, unos buenos recursos, trabajen los desarrollos de pensamiento científico apoyados en cada uno de las ciencias naturales. Es un trabajo agradable para los niños, para los maestros, porque es activo, porque es participativo y porque es cooperativo. Te voy. Alexandra me va a pasar la información también.